Hola a todos mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a iniciar, mis hermanos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Este mundo del hombre en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, tú lo viste, Señor, de luz temprana, y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunde nuestra vida eternamente. Amén. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Salmo 122. El Señor, esperanza del pueblo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos, en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, 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 y al Hijo. Hemos salvado la vida como un pájaro, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124. El Señor vela por su pueblo. No pesará el cetro de los malvados sobre el ote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Dichoso el que encuentra sabiduría, el que alcanza inteligencia. Adquirirla vale más que la plata, y su renta más que el oro. Es más valiosa que las perlas, ni se le comparan las joyas. Te gusta un corazón sincero. En mi interior, me inculcas sabiduría. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que, invocando el nombre de tu Hijo, ahundemos en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video, y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos. 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 Gracias por ver el video.